Gracias por seguir con nosotros. En este jueves 1 de octubre del 2015, iniciamos con la entrevista. Karen Ramírez y Xenia Marroquín, integrantes del Foro del Agua, se encuentran con nosotros. Estaremos analizando en los próximos minutos las amenazas ante la privatización en la gestión del agua en el país. ¿Y por qué estaremos hablando de esto? Bueno, recientemente, y lo hemos señalado en bloques anteriores, el Foro del Agua ha solicitado al presidente de la República y también al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una actitud con más contundencia ante las amenazas y también los intereses del sector privado empresarial en la gestión del recurso hídrico en nuestro país. Recordemos que sigue en Comisión de Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa, la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas en nuestro país, un marco normativo desde ya importante. Los invitamos a que participen de la entrevista. Les recuerdo redes sociales en arroba expresa TVX y arroba canal TVX. Karen, bienvenida a TVX. Bueno, mucho gusto. Gracias por la oportunidad que nos dan al Foro del Agua de poder hacer nuestros planteamientos sobre este tema tan importante para todas y todos. Excelente, Sena, bienvenida. Mucho gusto. Bueno. Y bueno, gracias por el espacio y quizás antes que nada hacer un saludo para las niñas y los niños en este día tan especial, ¿verdad?, que todos los días son los días de niños y niños, pero en particular este día que se celebra en nuestro país y pues para ellos. Excelente, oportuno ese mensaje. También nosotros nos sumamos esas felicitaciones a los niños y niñas de El Salvador. A ver, entremos en materia sobre el tema que abordaremos en estos minutos. Y yo lo primero que quiero saber es con usted, señora Marroquín. Me gustaría conocer qué información es la que ustedes tienen sobre los posibles acuerdos o negociaciones que se estén estableciendo en estos momentos, tanto el Ministerio del Medio Ambiente como Economía, con el sector empresarial en torno a la Ley General de Aguas. ¿Qué información tienen de esto? Bueno, nosotros tenemos como referencia una serie de informaciones que han sido publicadas, ¿verdad?, específicamente en algunos periódicos digitales, en algunas redes sociales, ¿verdad?, en Twitter y en algunos Facebook, en donde aparece específicamente haciendo referencia a la conformación de una mesa en la cual participan mayoritariamente representaciones de diversos sectores empresariales y que se está haciendo una iniciativa por retomar nuevamente, ¿verdad?, el tema de la ley, pero haciendo énfasis sobre todo en cuanto a dos cosas. Uno, a la entidad rectora, ¿verdad?, que de todos es conocido que existe una propuesta de anteproyecto en la Asamblea que precisamente hace referencia a la conformación del ente rector, pero con participación de sectores empresariales mayoritariamente y por nuestra parte nosotros estamos haciendo moción de que la gestión del agua tiene que ser una gestión pública. Además, existen también en algunas redes sociales declaraciones que han dado miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático diciendo que la ley se va a revisar toda a partir, precisamente, desde el artículo 1. Entonces, eso deja con desconocimiento todos los artículos que ya fueron aprobados. Excelente, vamos a seguir profundizando sobre eso. Quiero detenerme siempre en el tema de este posible acuerdo que existe entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Economía con el sector empresarial del país, señora Ramírez. A ver, entiendo por lo que nos dice también Zenia, el punto sobre la entidad rectora de esta ley es fundamental para ustedes como Foro del Agua. Me explica por qué sería una amenaza que el gobierno y la empresa privada se pongan de acuerdo sobre quién debe dirigir la entidad rectora del recurso hidrógeno. Bueno, yo creo que como foro nos hemos mantenido siempre en el tema de que la gestión pública debe de ser la vía. En otros países, en Europa y en otros países, se ha dado de Latinoamérica, se ha dado la reversión de estos sectores que se han venido incorporando a la gestión del agua, la remunicipalización que se ha dado en otros países de Europa, porque sabemos que cuando los intereses o sectores privados están dentro de los entes que regulan el tema del agua, hay intereses y hay conflictos. Y esto lo que viene a hacer es que viene a haber manipulación y la representatividad de estos sectores es más fuerte que la misma del Estado, que es el que debe de garantizar el agua como un derecho para las poblaciones y en este país las poblaciones más vulneradas en diferentes temas. Entonces nosotros consideramos como foro que sí hay una amenaza y aunque sabemos nosotros que muchos sectores empresariales han dicho que el fantasma de la privatización no existe, hay diferentes modalidades de privatización. Nosotros consideramos que la privatización no es que ellos quieran vender los servicios de agua potable en el país. La modalidad de la privatización es la mercantilización de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos hídricos, que lo que vienen a conformar es que se llevan la mejor agua de nuestro país y lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo grandes empresas están explotando acuíferos estratégicos de nuestro país y cómo la empresa potabilizadora de agua tiene que hacer grandes inversiones por obtener un metro cúbico de agua puesta en San Salvador, cuando a unos kilómetros tenemos acuíferos estratégicos. Entonces yo creo que el país en el tema de la gestión ha venido siendo sesgada, ¿verdad? No hay un ente, no ha habido un ente que pueda regular el tema de la gestión hídrica y nosotros creemos que la posibilidad de la Ley General del Agua debe de darle al país esa posibilidad de una gestión transparente, equitativa, sustentable y que garantice el derecho humano al agua a la población. Ahora, yo le pregunto a ambas porque ustedes dicen que es importante que el Estado retome el control sobre la entidad rectora del agua en el país, pero hoy por hoy, si bien no tenemos un CONAGUA, si tenemos UNANDA, que es una entidad autónoma que está compuesta tanto por el sector público como el sector privado, ¿en qué cambiaría el hecho de que sea pública? Es decir, ¿en qué afecta hoy por hoy que ANDA, por ejemplo, sea una entidad autónoma con participación de ambos sectores? ¿Es una amenaza eso al agua? De hecho ha sido una amenaza, ¿verdad? Porque en el tema de las autónomas se han visto debilitadas por su postura, digamos, en este tema ANDA es el ente rector del sector de agua potable, es un sector, ¿verdad? Y este se ha visto, no ha logrado, también ANDA, desarrollar sus capacidades de ente rector en todo lo que es el subsector de agua potable y se ha convertido en el gran proveedor de agua para las zonas urbanas. Es en el avance, digamos, a partir del 2009 que viene la modalidad de avanzar en la cobertura de agua potable para las áreas rurales. Entonces creemos que como ente rector tampoco, como autónoma, no ha tenido la capacidad de poder hacer su papel en la rectoría del subsector. Se ha convertido en uno de los mayores proveedores, lastimosamente ANDA ha acumulado la mayor cantidad de denuncias también como proveedor de agua potable en la zona metropolitana, en las zonas urbanas. Y consideramos que está haciendo un gran trabajo por avanzar en la cobertura de agua potable en el área rural, pero que hay una deuda histórica que hemos venido acumulando. Entonces las autónomas no han sido el mejor modelo para la gestión, digamos, de los servicios públicos en este país y no, en este caso, estamos hablando de un servicio que ha pasado a ser un derecho humano fundamental. Excelente. Senia, yo quiero retomar palabras de Karen cuando ella decía las autónomas no han sido el mejor modelo de gestión de los recursos públicos en El Salvador. Y porque ustedes proponen precisamente que sea una entidad pública quien gestione un recurso ahora que es un bien público, lo sabemos, la Constitución misma lo reconoce, o por lo menos de alguna manera lo reconoce como tal, porque no hay de forma explícita esto. Pero le pregunto algo, porque se ha señalado, el Instituto de Agua de Estados Unidos ubica a El Salvador en la posición número uno en el índice de acceso al agua para la población, evaluando acceso al agua potable, saneamiento, equidad del suministro en la zona urbana y rural. Y paralelamente, el CESTA dice, dos de cada diez hogares en la zona rural no tienen acceso al agua. Hay una contradicción en cifras. ¿Qué pasa en las comunidades? Bueno, mire, yo creo que nosotros tenemos que hacer una diferenciación. En primer lugar, para nosotros, la gestión pública del agua es importante porque no debemos olvidar que el acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano fundamental. Está reconocido por Naciones Unidas. Precisamente, el Foro del Agua hemos hecho una moción para que se reforme en la Constitución y el derecho al agua sea elevado al rango constitucional. En ese sentido, nosotros pedimos y exigimos que sea una gestión pública del agua. ¿Por qué? Porque es el Estado el llamado a garantizar el derecho humano de acceso al agua y saneamiento a toda la población salvadoreña. Cuando nosotros vemos el ejemplo que usted pone, el caso de ANDA como una autónoma, ¿qué es lo que pasa? A la hora de solicitar las empresas las cartas de factibilidad para nuevos proyectos, ya sean urbanísticos, o lo que sea, o de recreativos, como sean esos grandes proyectos, se entregan esas cartas de factibilidad, pero no se consideran y no se toman en cuenta las poblaciones que en este momento no tienen acceso al agua. Entonces, ahí hay una gestión que es inequitativa. Si no pongamos como ejemplo, imagínense la cordillera del Bálsamo, esas comunidades históricas que han nacido, familias que son nativas de esos municipios, que no tienen acceso al agua. Nosotros traemos imágenes, ustedes pueden ver, de gente que invierte horas de su día para carreo de agua que se exponen a las situaciones de inseguridad y en contradicción de aquellas grandes construcciones de esas viviendas que no son para la gente pobre, que sí tienen acceso y que lo tienen en grandes cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí hay una situación que se está agrandando, una brecha, una desigualdad entre unos que sí tienen capacidad de pago y que pueden acceder al agua de manera irrestrictiva en detrimento de las comunidades que no tienen acceso. Lo que ustedes están denunciando es que la modalidad autónoma evidencia que el sector empresarial se pone por sobre el interés público a la hora de negociar a quien entregarle al agua, por ejemplo. Sí, de hecho nosotros lo que planteamos es que la injerencia en cualquiera de las estructuras que se generen de autoridad, digamos, para el tema de la rectoría del agua, donde se incorporen los sectores privados y en este caso la propuesta que se tiene en la Asamblea, digamos, en discusión también la de los regantes, plantea una incorporación de un número mayoritario de representantes de sectores privados. Nosotros ahí es donde vemos el riesgo. Yo creo que las comunidades han planteado algo muy significativo y es el hecho de que no podemos dejar nuestros recursos, nuestros pocos recursos que tenemos, los bienes naturales, donde sean disponibles y sean planificados estratégicamente con injerencia de sectores que quieren tener una ganancia o un lucro de ellos. Porque de igual manera consideramos que ha habido una mala gestión que ya ha sido iniquitativa donde quien ha ganado son las grandes empresas y los grandes explotadores en general del agua. Entonces nosotros consideramos que ahora más que nunca tenemos la oportunidad de que el Estado salvadoreño regule el tema de la gestión pública del agua y que garantice que haya una entidad que garantice solucionar problemas y las inequidades que han existido, las desigualdades, pero también la mala gestión que hemos tenido. Karen y Zenia, tengo que hacer la primera pausa de la entrevista, tenemos más temas que abordar. Me ha llamado la atención, el Foro del Agua ha hecho un llamado muy contundente. El Presidente de la República tome mayor protagonismo, sea dinámico y exigente con la aprobación de la ley. Ya vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Estamos conversando con integrantes del Foro del Agua. Hablamos de las amenazas ante la privatización del recurso hídrico en nuestro país. Ya volvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Karen Ramírez y Zenia Marroquín, ambas integrantes del Foro del Agua se encuentran con nosotros. Estamos analizando las amenazas ante una posible privatización del agua en el país. Ambas eran claras en su planteamiento en ese primer bloque de la entrevista. Han dicho, la gestión autónoma no ha logrado ser una buena protectora y también garantizar los recursos públicos en el país. Ustedes traen unas fotografías, de alguna manera explicarle también a la población. Esa es la realidad de las comunidades, decían. De hecho, esta es una evidencia de la afectación que tienen los sectores mayoritarios en nuestro país. En este caso son las mujeres quienes se ven afectadas y también los niños y las niñas quienes históricamente han jugado el rol de proveedores del agua en aquellas comunidades donde no hay acceso al agua. Entonces, creemos que la condición de las mujeres se ve vulnerada a través de este trabajo, de la función de madre que tienen que desempeñar y la función de proveedoras en el hogar del agua. Creo que les hace responsables de una carga que todas y todos en las áreas urbanas hemos quizás olvidado. Verdad, abrimos el chorro y creemos que tiene que salir agua y si no vemos a quién se la demandamos. Y en este caso, estas comunidades y estas mujeres y estos niños y niñas no tienen, digamos, a quién demandárselo. Xenia, usted también asociera una fotografía bastante representativa también de lo que viven muchas personas al interior del país. Sí, realmente estamos viendo nosotros en estas imágenes que son de la realidad de Nejapa, del municipio de Nejapa, a unos pocos minutos de San Salvador, en donde estamos viendo que existe un acuífero que en este momento las comunidades están resistiendo, en donde hay una serie de empresas que hacen una extracción de manera, bueno, irrestrictiva sobre el acuífero y son familias que en ese municipio tan cerca no tienen acceso al agua. Es gente que tiene que invertir su tiempo para poder tener acceso al agua, pero sin embargo usted va y encuentra todas estas empresas que hacen del agua un negocio, que comercializan el agua envasada, ¿verdad?, para venderlo no solamente en nuestro país, sino que fuera también de nuestro país. Entonces, a esas son las contradicciones a las cuales nosotros nos referimos como Foro del Agua. Excelente. Xenia, yo quiero seguir profundizando en el análisis. Ustedes ya han mostrado estas fotografías que, por supuesto, evidencian esta realidad al interior de El Salvador. Xenia, ustedes han hecho declaraciones recientemente y más bien han hecho una crítica al gobierno respecto a la pasividad que han mostrado en el debate de la ley, general de Aguas. Incluso usted ha dicho esto de la ministra del Medio Ambiente y también han hecho un llamado al presidente de la República para que asuma un papel protagónico, dinámico y exigente. ¿Qué están esperando ustedes del gobierno en estos meses? Bueno, mire, nosotros sabemos que existe en el plan quinquenal algunos objetivos que han sido establecidos, pero no es necesario quedarse a nivel de objetivos y de buenas intenciones. No están establecidas metas concretas que deben ser trabajadas, ejecutadas, para tener avances significativos. Usted, por ejemplo, hacía referencia a los informes que el Estado presenta. Si bien es cierto el hecho de que existan familias, comunidades que tienen cañería, eso no le garantiza que ciertamente tienen acceso al agua, sino ahí tenemos las denuncias de las comunidades que salen a las calles denunciando precisamente que llega el recibo, tienen la cañería, pero no tienen agua. Entonces, es ahí donde se ven esas contradicciones. Nosotros lo que estamos pidiendo el día de ayer, precisamente, entregamos una carta a la señora ministra y le pedíamos que fuera contundente en su posición de defender el derecho humano al agua. Ella se ha comprometido públicamente de velar, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que el único garante del derecho humano al agua es el Estado salvadoreño, no va a ser la empresa privada, definitivamente. ¿Han visto retroceder al Ministerio del Medio Ambiente en este debate, digamos, en defender la rectoría pública del agua al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Ustedes han visto como que se ha retraído esa posición? Lo hemos visto demasiado pasivo, podría decir yo. Además, creo que es importante que el Ministerio, que tiene... Nosotros como Foro del Agua defendemos nuestra propuesta de anteproyecto de ley, pero el Ministerio lo hemos visto demasiado pasivo, no está posicionado en la Asamblea, exigiéndole que haga precisamente la revisión. ¿Cuánto tiempo llevamos sin la discusión? Desde octubre del año pasado, todo este año, hace un año nuevamente, que se quedó paralizada la discusión. Miren, el problema del agua es un problema que nos está afectando gravemente. No es un problema de partidos políticos, no es de izquierda ni derecha. Es un problema que nos afecta a todas y a todos. Y en ese sentido, ahorita nosotros lo estamos viendo con esta situación. Esta situación de sequía se ha visto y ha puesto al descubierto la gravedad de la crisis hídrica. Tenemos casos de familias que han perdido sus producciones, pero usted va a ver los cañales que están siendo regados con regadíos, están verdes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una contradicción, se está priorizando agua para algunos monocultivos, pero las familias que siembran para subsistencia han perdido todas sus cosechas. Muy claro ese llamado que hace, Zenia. Yo quiero seguir avanzando en la entrevista. Karen, le pregunto algo, porque hemos hablado del sector público, del sector empresarial, pero no hemos hablado de las comunidades. A mí me gustaría saber el rol que ustedes le están asignando a las comunidades, a quienes tienen que ser los beneficiados de la provisión del recurso agua en la administración de la ley. Es decir, ¿qué papel cumple una comunidad a la hora de que se le garantice del Estado el cumplimiento del agua, de llevarse ese derecho humano? Bueno, de hecho, una de las cosas claras que tiene la propuesta de ley del Foro del Agua es la conformación de los comités de cuenca, ¿verdad? Para poder, desde esos comités, ver las directrices territoriales de cómo realmente el territorio puede ser protegido. Realmente creemos y consideramos que la crisis que enfrenta el país la ha venido afrontando y la ha venido enfrentando la gente en las comunidades. La sequía es una sequía prácticamente desde el 2014. Nosotros hasta el 2015, o sea, tenemos prácticamente un año y un poco más que la gente sí sabe lo que es la sequía en los territorios. Y nosotros, pues hasta este año, las autoridades han dicho, bueno, han bajado los niveles de los acuíferos de los cuales se abastece la población del área metropolitana y de diferentes zonas del país. Entonces, yo creo que son las comunidades las que han venido jugando un papel histórico, ¿verdad? Son las comunidades las que han hecho la resistencia a otras modalidades de privatización desde el 2007, ¿verdad? En Suchitoto hubieron 14 presos políticos, hombres y mujeres, los cuales denunciaron en aquel momento actitudes que venían en contra de lo que era la gestión comunitaria y pública, que eran los modelos de descentralización, que por cierto han sido modelos fracasados, que ya prácticamente han desaparecido en nuestro país, que a partir de este gobierno se han venido suprimiendo esos contratos de descentralización porque han sido, digamos, lugares donde se han gestado diferentes modelos de corrupción, ¿verdad?, que se han venido dando y también han sido sistemas de agua que han sido prácticamente fracasados. Hay algunas dos, digamos, modalidades, gestiones que han sido con las comunidades, como lo es exactamente la descentralizada de Suchitoto y la descentralizada de Nueva Concepción, las que han sido modelos exitosos, pero han incorporado a la gente en la gestión. Entonces yo creo que las comunidades también han venido enfrentando este trabajo arduo de ser autogestores de sus sistemas comunitarios, de ser autoprotectores de las fuentes de agua, sin recibir, digamos, dinero del Estado, sino que prácticamente son las organizaciones, la cooperación internacional a través de las ONGs, quienes han fortalecido esa gestión comunitaria. Entonces, sí ha sido protagónico el papel de mujeres y hombres que sin recibir, digamos, un salario, han estado emprendiendo este debate históricamente. Karen, para nosotros es importante poder conocer la opinión de ustedes como Foro del Agua porque son quienes han llevado o liderado la propuesta de las comunidades en torno a cómo debatir una ley general de agua en el país. Yo quiero preguntarle algo muy breve porque tengo que seguir avanzando, se nos va agotando el tiempo. Ustedes han señalado que en el debate legislativo, de alguna manera, se ha desplazado la opinión del proponente de la ley de agua, teniendo en cuenta que ustedes fueron los principales en proponer una ley en el año 2006. Yo quiero saber cómo ha sido la relación entre los diputados y ustedes como Foro del Agua y de las comunidades principalmente para atender las demandas y poder definir estos 93 artículos que se llevan discutiendo. Bueno, de hecho, la base fundamental de la propuesta de ley del foro y el hecho que hayamos venido desde el 2006 actualizando la ley es que hemos venido recabando la información, acumulando la información de la problemática que las mujeres y hombres enfrentan en los territorios y tratando de formular una propuesta de ley que dé solución a estos conflictos, a estos temas. Hay propuestas, digamos, en la Asamblea Legislativa ha hecho todo un proceso de la revisión de todos los sectores sobre la ley general del agua. Ha habido foros en diferentes zonas del país y ahí se han ido incorporando las comunidades y la propuesta. Nosotros como foro consideramos que hemos debatido los temas, sabemos que hay entrampamientos en la institucionalidad, en el tema de cánones y consideramos que el riesgo ahora planteado es que el Ministerio de Economía ha dado declaraciones sobre el tema que ellos van a estar en el tema del agua. Entonces, para nosotros ahí sí nos parece un poco extraño y decimos, bueno, ¿hacia dónde ese debate si no lo hemos tenido nosotros? Entonces nosotros decimos, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que se está debatiendo? Y es un poco el tema. Nosotros sabemos que la posición, digamos, del presidente de la República ha sido en avanzar en el tema de cobertura, ha sido en el tema de que cree en una gestión pública, ha planteado el tema del buen vivir y consideramos que entonces hay algo ahí que está desentonando entre el tema de lo que algunos funcionarios han planteado y el tema de la propuesta y apuesta que había propuesto el profesor Salvador Sánchez Serén a las organizaciones, a las comunidades y al país entero. Excelente. Ustedes hacen entonces ese llamado para que se cumpla con esos compromisos previamente adquiridos. Zenia, estoy cerrando esa entrevista. Sabemos que este esfuerzo sería mucho mejor respaldado si un artículo 69 de la Constitución hubiera sido ratificado en la última legislatura. A mí me gustaría saber las acciones que se vienen adelante como foro del agua para poder promover la ratificación en esta legislatura antes del 2018. Bueno, precisamente en ese tema nosotros estamos haciendo acciones, primero estamos en conversaciones que hemos tenido con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como ustedes bien saben el procurador actual ha sido una persona muy comprometida en la tutela de los derechos humanos de la población y particularmente con el tema del agua y con la reforma constitucional nacional. Ellos han emitido precisamente una condena a la Asamblea Legislativa por la omisión de legislar sobre el derecho humano al agua y lo que estamos haciendo es que vamos nosotros a presentar nuevamente exigiendo a la Comisión de Legislación que retome en la agenda a lo antes, a la verdad posible, el tema de la ratificación. Que no lo dejen al final, en la última sesión plenaria como casi siempre se da en los madrugones, que se toman acuerdos y mire, el derecho humano al agua nosotros hemos movido, el relator especial sobre el derecho humano al agua de Naciones Unidas envió una carta firmada al presidente y a la comisión, a la Asamblea, pidiendo que se ratificara. También el relator sobre el derecho a la alimentación lo ha hecho. ¿Cómo es posible que los relatores de Naciones Unidas se están expresando porque se ratifique en nuestro país el artículo 69 y la voluntad de los políticos no es movida? Lo vamos a dejar con esa reflexión. El cierre de esta entrevista, Karen Ramírez y Xenia Marroquín, ambas integrantes del Foro del Agua, quiero agradecerle su tiempo con nuestro canal. Seguirán invitadas para seguir abordando el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Desde acá seguiremos promoviendo este importante debate sobre el recurso público que es el agua. Ya volvemos.